Hola, bienvenidos a Tutowin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber qué es el archivo desktop.ini que aparece en muchas de las carpetas de tu ordenador con Windows 10. Es un virus, ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿se puede eliminar? ¿se puede ocultar? Bueno, pues antes que nada, decirte que el archivo desktop encontrarás toda la información sobre el mismo en este artículo que dejaré en la descripción de este vídeo. Pero bueno, volviendo al vídeo, ¿qué es el archivo desktop? Pues es un archivo de configuración de carpetas que podemos encontrar en las diferentes carpetas de Windows 10, Windows 8, Windows 7 y este archivo lo que contiene es la configuración de la carpeta en sí, es decir, los iconos que se muestran en la carpeta, la fuente, incluso el fondo, el color de fondo de lo que sería la carpeta. ¿Es un virus? Por supuesto que no. Como ya hemos dicho, es un archivo de configuración. ¿Se puede eliminar? Sí, se puede eliminar sin problema. El problema es que puede que, como es un archivo de configuración de la carpeta, puede que presenten los iconos de esa carpeta problemas o problemas en el explorador de archivos de Windows 10 si lo elimina. Aparte, en el momento que tú reinicies el PC, este archivo se va a autorregenerar de manera automática, ¿vale? Entonces es tontería que lo elimine. Pero existe una manera de poder ocultarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues para ocultarlo, si el archivo es visible, por ejemplo, yo lo tengo aquí puesto en esta carpeta, ¿veis? Que tengo el archivo visible, pues lo podemos ocultar de la siguiente manera. Le damos aquí donde dice la pestaña Vista y aquí donde dice Vista pone Elementos Ocultos. Y como podéis ver, está visible. Pues tan solo tenemos que quitar este marcado y listo. Ya habremos ocultado de mi sistema todos los archivos desktop.ini. Y puedes estar tranquilo, que no es ningún virus, ni ningún archivo malicioso, ni nada de nada. Y bueno, ya está. No hay más. Espero que te haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!